SER PODCAST El bueno de Henry Cavill y su espalda se han paseado por Madrid y hemos ido a ver qué se contaba de la segunda temporada de The Witcher. ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes. Spider-Man es el gran acontecimiento para los cines antes de que acabe el año. El superhéroe de Marvel con Tom Holland vuelve con récord de entradas vendidas antes de su estreno. ¿Conoce a un Peter Parker que es Spider-Man? Sí. ¿Es él? No. ¿Qué está pasando? Ese hechizo ha empezado a atraer visitantes de todos los universos. ¿El multiverso es real? Un año después llega a los cines Mamá o Papá comedia navideña con Paco León y Miren Ibarguren sobre las cuitas de un divorcio moderno. No, cariño, yo tampoco, yo no me muero. Entonces, ¿quién se muere? Nadie, nadie. Pues hemos reunido para deciros que nos separamos. Y más historias familiares. Cerca de ti es un emotivo drama de un padre enfermo que debe despedirse de su hijo pequeño. Pensé que lo sabría. Estos no, son estos. Pero hoy si me equivoco. Me estoy saltando muchas normas que conozco y seguro que muchas que no conozco. La toxicidad del matrimonio se pone de manifiesto en la historia de Mi Mujer, un drama de época que dirige Ildico en Jedi que protagoniza a Lea Sedú y Luis Garrel. Jack, el marido de Lea, nuestro de edad. Por fin tengo la oportunidad de conocer al viejo lobo de mar. Soy tan lobo de mar como tú, una rata de mueña. Y en televisión esta semana tenemos a Henry Cavill que estrena la segunda temporada de The Witcher. ¿Esto es lo que pasa al hacerte mayor? ¿Te vuelves insoportable, malhumorado y gruñón? Siempre he sentido curiosidad. ¿Los brujos no se retiran? Sí, cuando son lentos y les matan. Vamos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul. Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde, suban a Alcaloma. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro. Seguro que a Verónica Forqué le gustaría esta canción. La actriz fallecía este lunes, se quitaba la vida en su domicilio de Madrid. Algo que ha puesto sobre la mesa la importancia de atender la salud mental. Ella misma había hablado abiertamente de varias depresiones por las que había pasado. Ganadora de cuatro goyas por el año de las luces, moros y cristianos, la vida alegre y por Kika. Es una de las intérpretes más queridas del cine español. De voz y sonrisa inconfundible, de ojos profundos y de una gran imaginación que nos ha hecho sobre todo reír en el cine, en la tele y en el teatro. Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana, a propósito, mejor meterme donde no me llaman, pero... ¿No has pensado nunca en africarte el bigote? ¿Por qué? ¿Mujer? El bigote no es la patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿No? No. De hecho, los hombres con bigote son maricones o fachas. O ambas cosas a la vez. Yo te lo digo como profesional. Sin bigote estarías mucho más mona. Y escuchamos la música de Alberto Iglesias en Madres Paralelas. Es uno de los nominados a los Globos de Oro este año. También está Pedro Almodóvar en Mejor Película de Habla No Inglesa. Dos reconocimientos para la película del director Manchego, muy querido en Hollywood. Como vemos, no ha conseguido entrar en la lista Penélope Cruz, pero sí ha rascado candidatura Javier Bardem por Vin de Ricardos. Es la nueva película de Aaron Sorkin que se estrena el día 21 de diciembre en Amazon Prime Video. El actor al que hemos entrevistado se atreve a bailar y a cantar. El bailar no es tanto baile, pero sí el canto era un tema al que hay que trabajar, evidentemente. Pero me apetecía y luego también, esta película me pilló rodando La Sirenita, donde canto, es un musical. Entonces yo ya estaba un poco con la voz ya más caliente y me atreví con estas cuatro canciones, que no son ni una ni dos, son cuatro canciones. Y sobre todo lo que era muy poco tiempo de preparación, era un mes y medio. Para cuatro canciones sin ser cantante, pues es un poco justito. Bueno, pues con él le hemos hablado. La próxima semana vamos a escuchar la entrevista completa con Bardem. De momento, pues es buena señal que esté nominado, aunque estos globos de oro, la verdad es que tienen buen marrón encima, José. Marrón, marrónaco, porque bueno, llegan marcados por la polémica, porque para quien no lo sepa, están acusados de falta de diversidad, de algunas prácticas poco... Sí, de corrupción, básicamente. ¿Qué ha pasado? Que la cadena que retransmitía estos premios le ha retirado ese apoyo, con lo cual no han podido vender los derechos de retransmisión de la gala, que eran muy caros, eran más de 20 millones de dólares, con lo que vivían casi todo el año esta asociación de la prensa extranjera. Dicen que están corrigiendo todas esas carencias que tenían, que están dando acceso a más periodistas de la prensa extranjera, a su club selecto hasta ahora, y bueno, pero la incógnita es saber si alguna estrella... Algunas han puesto algo en sus redes sociales, presumiendo denominaciones, pero quién va, quién se atreve y qué publicista permite a las estrellas hacerse cualquier foto relacionada con los globos de oro hasta que nos aclare todo este asunto que los tiene un poco, pues, tirados. Sí, serán el 9 de enero, a la vez que los Critic Choice Awards, o sea que veremos ahí un poco si son los sucesores de los globos de oro o si los globos de oro remontan. Pero vamos ya con los estrenos, empezamos por uno de los más esperados. Los seguidores de Spider-Man llevaban semanas buscando teorías sobre los desafíos de Peter Parker en la nueva entrega de esta saga, una secuela de las anteriores que ha hecho récord en la preventa de entradas. Tom Holland vuelve a ponerse las mallas, se enfrenta a un gran marrón, su identidad ha sido desvelada y por ello acude al Doctor Strange para volver a recuperar ese anonimato. Y mientras, pues, el multiverso se ha resquebrajado, han venido villanos de todas las realidades alternativas que ha luchado contra él, así que, pues, se avecina batalla crucial. No eres Peter Parker. Ahora estoy muy confuso. Ese hechizo que jorobaste ha empezado a atraer visitantes de todos los universos. ¿El multiverso es real? Todos mueren luchando contra Spider-Man. ¡Tiene que haber otro modo! ¡No lo hay! Son un peligro para nuestro universo. Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos. Pobre no puede salvar a todos. Bueno, ¿cómo ha sido lo primero esta reunión de los Spider-Man de varias generaciones? Se especulaba mucho por quiénes aparecían y quiénes no. O sea, no sé si vamos a decirlo o no, pero bueno. Hay reuniones. A ver, hay rumores. Elio se lo podemos dejar, ¿no? Elio, hay reuniones, ¿no? ¿Quién se reúne con quién? ¿Quién saca maletines? Es que desde el principio te dicen que no se pueden hacer spoilers. O sea que... Vamos a hacer spoilers, ¿no? Vamos a ser malotes. Vamos a ser malotes. No, bueno, sí. Vamos a decir que la película a mí me ha parecido, y no soy uno de los amantes del género y de los superhéroes, pero a mí me ha parecido muy divertida. Me parece que está muy bien y me parece que todo lo que promete o todo lo que se intuye en lo escrito anteriormente, pues se cumple, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que es una película que es un goce para los aficionados y que lleva muy bien todo esto del multiverso y que, en fin, te puedes encontrar a Willem Dafoe, al duendecillo verde, en fin, te puedes encontrar a todo lo que te puedas imaginar y mucho más, ¿no? Y la película yo creo que sí que es una mirada nueva hacia este superhéroe, ¿no? O sea, que tiene ese punto de diversión, de humor, de acción y también de nostalgia y también un punto dramático. O sea, que yo creo que lo reúne absolutamente todo. Sí, lo que podemos decir es que tiene, como ya apuntaba Elio, un diálogo con el pasado. Eso es lo políticamente correcto. Ya nos aventuraba algo el tráiler, ¿no? Que estaba Willem Dafoe, que estaba Jamie Foxx, que estaba Alfred Molina, que vuelven, que han sido villanos de anteriores trilogías o, en el caso de Andrew Garfield, fueron dos películas, no tres. Y, bueno, sí que vuelve todo ese universo. También vuelve un Spiderman, que yo creo que Tom Holland ha ajustado muy bien las mallas y le ha ido cogiendo al personaje lo que necesita, porque no deja de ser, y ha sido siempre, basándose en los cómics originales, pues el superhéroe adolescente, el humilde, el ingenuo, hasta un poco de, ¿no? De Queens, no es Manhattan, como siempre se ha dicho, un superhéroe de barrio muy preocupado por cosas triviales juveniles, adolescentes, por el instituto, por el amor. Entonces, yo creo que la película reúne todo eso y también un poco el crecimiento, él como actor y del propio personaje en una etapa de madurez, porque ya está a las puertas de la universidad, que es lo que desemboca en la película, ¿no? Que pueda entrar a la universidad él y sus amigos, es uno de los motores... A lo mejor el heroísmo está en luego poder pagar los créditos de la universidad. Efectivamente, no, porque están buscando cómo hacerlo, ¿no? Si luego hay becas y tal. Tienen beca, ¿eh? Tienen beca, eso no es un spoiler. Pero la admisión... La MIT. Claro, es la MIT. O sea, no es cualquier universidad, es la MIT. Pero la admisión es lo complicado y ahí desemboca todo el conflicto de toda la película, que por momentos para los no iniciados es caótica, es confusa, incluso es muy contradictoria en lo que quiere contar, pero yo sí que creo que está a la altura de las expectativas, porque es entretenida, es emocionante, el humor funciona muy bien, porque lo tienen ya muy pillado. Y luego visualmente también es un espectáculo, especialmente el tercer acto, que es un clímax impresionante y que se te pasa volando, a pesar de que es larga, porque estamos ya en películas de dos horas y media, todas las de final de año, que nos estamos tragando. Pero a mí me parece fantástica, un entretenimiento de altura. Yo que soy una de esas no iniciadas que comentaba José, es verdad que al principio a veces me resultaba algo confuso, o hay ciertos guiños que el público se ríe y yo no me río. Dentro de todo ese mundo, he de confesar que me ha gustado, me lo he pasado bien y no me ha resultado complejo, evidentemente algunas grandes películas de Marvel sí que había visto, pero hay muchos villanos que no conocía y aún así no me ha resultado cansada, no se me ha hecho bola, por así decirlo. Entonces yo también la apruebo y me ha gustado bastante. Pues me alegro, la película está dirigida por John Watts y significa también en términos internos de la industria que Disney y Sony se han unido después de algunas tiranteces. Las dos compañías habían acordado con Marvel compartir los derechos de este personaje. Yo no sé si pensáis que esto es la paz entre las mayors, que se tienen que alinear frente a las plataformas. No sé muy bien si también hay unos superhéroes en este aspecto. Bueno, realmente casi todo lo tiene Disney en exclusividad, salvo se quedó Spiderman fuera del catálogo. Luego es complicado porque los derechos de streaming de Spiderman van para Netflix, porque Sony tiene un acuerdo. Entonces todo es un poco caótico en este caso, pero yo sí que creo que, no sé cómo se lo tomará Disney, para mí es la mejor peli desde Vengadores Endgame, de las que hemos visto, porque han tenido muchas guardadas en el cajón, Sanchino estaba mal, Viuda Negra, a mí Eternals me gustó menos, pero creo que va a ser muy buena taquilla. Entonces esa taquilla es para Sony y lo que ha encontrado Sony aquí también es un filón que ahora va a ser lo difícil de mantener, que es una pareja protagonista fuera y dentro de la pantalla con el carisma, con el tirón de Tom Holland y Zendaya, que yo creo que son un caramelo para Marvel. Y claro, no sé qué le van a dar más, pero es difícil recolocarlos después de hacer este Spiderman, si harán otro más. Pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo asumes que son ya estrellas del nuevo Hollywood? Totalmente. Bueno, la taquilla espera a Spiderman, como decía José, y el cine español, pues a tener también su último fenómeno antes de que acabe el año. De ahí el estreno, después de meses en el cajón de Mamá o Papá, una comedia dirigida por Dani de la Orden, con Paco León, Miren y Barguren. Es un matrimonio que se divorcia de buen rollo hasta que descubren que quedarse con la custodia de los niños es un incordio para su trabajo y se pelean por no tenerlos. Es cañera, digamos, es un poco punky la idea de querer maltratar a tus hijos porque no quieres la custodia cuando normalmente es lo contrario. Y también te ayuda a través de la comedia a intentar hablar un poco de cómo los niños se encuentran en medio de una trinchera que tampoco han buscado, entre una guerra que tampoco es la suya, decir, bueno, me parece muy bien que os peleéis pero no me utilicéis a mí de baza y no juegáis conmigo. Papá y mamá se van a separar pero no pasa nada. Lo que estaría bien es que incentivara al buen divorcio, a una buena separación y que aparte de normalizar esa situación estar a la orden del día de dramatizar e intentar hacerlo lo mejor posible con eso, con los niños que son los que menos tendrían que sufrir todo eso. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. O se ponen de acuerdo de una vez o serán los niños quienes decidan. No, pero sí que es verdad que es un gran mensaje para toda la gente que se divorcia, que se ha divorciado mal durante lustros y aprovechándose de los hijos malamente y todo y es un gran mensaje de que los mayores tienen que cuidar a los pequeños y que no hay otra cosa más que hacer, que nunca puede ser a la inversa y creo que eso llega. Hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién de los dos os queréis ir a vivir. Soy un poco más de la comedia actual, soy fan de Todd Phillips, del mundo serrógeno y sursa con ellos. Es un tipo de humor un poco cafre, muy clásico y muy innovador a la vez y es un poco lo que más disfruto yo, ¿no? Y después pues las clásicas, que sí Chris Columbus, que sí Hughes. Pero sobre todo creo que hay una comedia actual que mezcla lo clásico con gags un poco más surrealistas. Pero tampoco es que tenga un... que me puedo reír igual en una comedia en Disney Channel, ¿sabes? Entonces no es que tenga un tipo de comedia que si es gracioso es gracioso. ¿Pero tú qué haces bebiendo vino? Es verdad, papá. Para esto necesito algo más fuerte. Anda, dale para acá. O sea, yo soy un tío muy mal hablado y con un humor un poco, pues a veces más negro, más cínico, no sé, no es la palabra. Y entonces aquí tuvimos que quitar algunos chistes porque se van un poco de una película familiar para todos los públicos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Al final la comedia que tiene es una comedia que tampoco toca ningún terreno pantanoso, creo yo. Pues es algo así como un reverso cómico. No sé si recuerdan una película maravillosa Sin Amor del ruso Siv Anastek, que estuvo nominada al Oscar, por cierto. Este es el reverso cómico, ya decimos. Bueno, ¿qué destacáis de esta comedia? A mí me gusta mucho, me gusta mucho Miren y Barguren, pero también la química entre ambos, que se putean todo el rato y, sin embargo, es divertidísimo, Helio. Sí, la mala leche que hay entre los personajes, la química, entre Paco León y Miren y Barguren y que, bueno, ya se conocen desde hace muchísimo, ¿no? Desde Aida y desde otros trabajos. Pero sobre todo eso, la mala leche que hay entre esos padres. A mí me gustan mucho las comedias así que tienen ese espíritu de rompedor, ¿no? O sea, que no son empalagosas, ¿no? Y esta realmente llega hasta los límites a los que puede llegar, ¿no? Como decía el propio Dani de la Orden, ¿no? Que hay momentos en que a lo mejor se han tenido que cortar para que la comedia siga siendo familiar. Y, bueno, tiene algunos personajes secundarios que también me gustan, como el de Berto Romero, ¿no? Sí. Que me parece muy gracioso. Y algunas otras situaciones. Sí, me parece que es un poco el reverso a todas estas comedias navideñas que nos exaltan a los buenos sentimientos. Y esta, en cambio, es mucho más cañera y va a hacer absolutamente sangre dentro de la pareja. Pero, como decían también ellos, dejando un mensaje de que al final, pues, en un caso de separación, los niños tienen que ser los que menos sufren. Y tenemos tres propuestas más. La verdad es que estoy de acuerdo con él y yo me lo he pasado pipa con esta gamberrada. Pero nos vamos a pasar al cine de autor con Cerca de ti. Es un drama del italiano Humberto Pasolini, que ganó el premio del público en la Seminci. Es una historia de paternidad, de despedidas. Un padre enfermo tiene que buscarle una familia a su hijo pequeño. Una interpretación poderosísima de James Norton y una manera muy delicada y emotiva de contar una despedida que está ambientada entre la clase obrera de Irlanda del Norte. John, tus circunstancias son excepcionales. Pero el número de familias que podemos tener en cuenta antes de decidir es limitado. Algún día, Michael, te gustaría vivir en otro sitio, en otra ciudad, en otra casa. ¿Qué es adoptar, papá? Cuando a un niño no le puede cuidar ni su padre ni su madre, y entonces él se va a vivir con otros padres. Humberto Pasolini nos hablaba de qué es ser padre hoy y, sobre todo, cómo le pidió consejo para esta película a Carla Simón. Ser padre es escuchar y no dar soluciones, no buscar soluciones prácticas o tal vez también emotivas, pero escuchar y ver y entender, tratar de entender lo que los hijos necesitan. Y esa sensibilidad, tal vez, es algo de diferente. Que sea una espalda, que sea una oreja, que sea un alma que te escucha. Carla Simón es un genio y una persona de gran generosidad y me habló de su trabajo con las niñas en su película. Y me habló también de otra película, de Jacques Doyon, de los años 97. Me aconsejó de mirar el trabajo que hicieron en esta película también. Fue muy, muy amable, muy generosa. Nuestro trabajo, creo, fue diferente, un poco diferente de lo que me contó Carla Simón. Fue su trabajo con sus jóvenes actrices. En el sentido que, no sé por cuál milagro, el joven Daniel, nuestro Daniel Lamont, se mudó en un verdadero actor profesional. La verdad es que es un acierto maravilloso de casting, igual que lo fue verano 1993. En una película que, aparentemente, tiene un tema bastante dramático, bastante triste. Y, sin embargo, la manera de contar ese duelo o esa despedida es casi optimista, vitalista, ¿no? A mí me gusta mucho el que no caiga en esa historia trágica, lacrimógena. Eso es lo que más me ha gustado, yo creo, de la película. Me gusta también el planteamiento que hace de un hombre soltero que su mujer ha abandonado, bueno, su pareja ha abandonado a él y a su hijo, y es él el que tiene que asumir esas labores de cuidado tradicionalmente asociadas a la mujer de la pareja. Entonces, en ese aspecto me ha gustado mucho. Creo que tiene puntos más o menos dramáticos, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien y me parece que las interpretaciones, tanto de él como del niño, son espectaculares. Pues la verdad es que sí, es una película que me ha gustado mucho y eso que tenía reticencias por el caso que cuenta. Y la directora El Diko Ngedi tiene una larga trayectoria en el cine y el audiovisual húngaro, pero su despega internacional tuvo un momento álgido en 2017, cuando ganó El Oso de Oro en Berlín con En Cuerpo y Alma. Ya en esa película hablaba de la complejidad de las relaciones, un tema que aborda la historia de mi mujer. Es un drama de época con Lea Sedú y Luis Garrel sobre la toxicidad del matrimonio burgués, el miedo de los hombres a las infidelidades de las mujeres, el control, la opresión, centran esta historia que dialoga con el presente. Puedo imaginar lo extraño que debe parecerle que alguien simplemente se acerque a su mesa y... Cuénteme algo sobre usted. Rápido. Verá, soy capitán de barco. Ah, mido un metro ochenta. Ya puedo ver lo alto que es. ¿Cuándo es nuestra boda? ¿Mañana? Digamos que en una semana. Así suena más realista. Hablo muy en serio. En el pasado festival de Cannes, la directora explicaba cuáles habían sido las motivaciones para hacer esta película. Cuando nació mi hijo, algo de empatía se abrió en mí porque creo que entendí cómo sufren y cómo son desvulnerables los hombres en la sociedad actual. Porque tienen muchos cambios que hacer frente, pero nunca sacan todo eso a la superficie. Ahí entendí a mi marido. Hay muchos cambios que tenemos que hacer, que son necesarios, y creo que debemos hacerlo junto a esos hombres maravillosos que quieren hacerlo aunque les cueste. Él es una persona muy trabajadora, honrada, que cree en las normas de la sociedad, en el control. El tema de la película es que encuentra a una mujer que es algo así como su profesora, su compañera, de una nueva manera de vivir. Le empuja a ello a dejar su mundo confortable y lógico para adentrarse en su mundo. Ella es parisina, representa toda esa intensidad, es lista, guapa, tiene muchas capas, muchos secretos y representa esa riqueza que tiene la VIVS. Cuando decidimos el estilo, dijimos que todo tenía que estar dicho por la luz. Así es como pensamos cómo iluminar diálogos y situaciones. Sabíamos que corríamos un riesgo porque eso podía ser demasiado obvio o no llegar al público. Pero decidimos ir adelante y usar la luz como una manera de entrar en ese universo de la película. Pues la verdad es que ese juego de luces es impresionante. Es un trabajo del director de fotografía de Malcolm Amarillo, de Euphoria, que ha trabajado con la directora. Y lo que parece una película, un drama romántico, clásico y que no tiene matices, pues lo que nos deja es una reflexión sobre la masculinidad, sobre las relaciones, muy actual y además que tiene, yo creo, siendo películas completamente diferentes, mucho que dialogar con El poder del perro de Jane Campion, que dos directoras con una trayectoria más o menos similar, que han estado mucho tiempo sin trabajar porque esas miradas no cabían en la industria y que de repente hacen películas que ahondan en eso. Esta a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo está contado esa idea de aprender a querer de otra manera, vivir un matrimonio de otra manera y de en un mundo en cambio, a veces me recuerda un poco a Estefanes Vais, como en un mundo en cambio al final tienes que aprender a adentrarte en ese cambio nuevo. No sé a vosotros qué os ha parecido, Elio. Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención es que hablando del amor, de la pasión, de las relaciones, es una película muy fría, o sea, de verla te deja como... Muy protestante. Sí, sí, sí. Y sí, es una mirada muy distinta que puedes hablar de las relaciones abiertas y cómo se afrontan ese tipo de relaciones, ya de por sí el hecho del planteamiento inicial de que alguien diga me voy a casar con la primera mujer que entra por la puerta y que lo consigue, ya es sorprendente, ¿no? Pero sí, a mí me parece que eso es una mirada sobre las relaciones hombre y mujer que hasta cierto punto nos deja un poco descolocados a los hombres porque nos sitúa en un punto en el que últimamente pues no nos estamos viendo o nos estamos viendo reflejados pero nos descoloca. No lo sé, a mí es una película que me desconcierta bastante, ¿no? O sea, la tengo que pensar todavía un poco más o incluso ver una vez más porque esa frialdad, ese distanciamiento me deja un poco, ya te digo, descolocado. Sí, hombre, es que el punto de partida de la película es chocante porque en un encuentro prácticamente casual, en una apuesta, ¿no? Se forma un matrimonio para que nos entiendan los oyentes. Entonces, a partir de ahí, pues se forma una relación que es completamente intermitente en lo temporal pero que a través de las elipsis nosotros vamos viendo sus encuentros pero que están espaciados en el tiempo porque este capitán de barco, ¿no? Sale a faenar o a sus menesteres. Entonces, a mí sí que me interesa mucho en cómo se va modulando o va mutando esa relación en la que yo siento que Elias y Dux, que está fantástica, tiene absolutamente siempre el control de las dinámicas hasta que llega, hasta que estira tanto el chicle, o he querido entender yo eso, que se forma un ambiente insano, ¿no? En la pareja cuando él va como descubriendo un mundo en el que no está ese mundo. Él, pues una mujer, la entiende como de la forma antigua, ¿no? Y se va formando eso con las ideas que tiene Elias y Dux y con su seducción pues esta parisina abierta al mundo, mucho más cosmopolita y siendo un drama de época, a mí lo que comentaba Pepa me resulta muy cercano incluso hasta a nivel visual de la fotografía y luego creo que el trabajo de Ildico en Jedi es fantástico porque hay escenas realmente seductoras, ¿no? Ese baile, ese tango, una escena de sexo entre los protagonistas creo que los actores están todos muy bien y es verdad que comparto un poco el descoloco a lo mejor con el final, ¿no? Pero que también me parece muy coherente y me ha gustado de hecho a mí me costaba entrar en la película y he ido entrando poco a poco y al final me ha gustado muchísimo. Ella decía que es cierto que ese desconcierto era en parte provocado porque quería que el espectador viviera el desconcierto que vive él en cuanto a que no sabe muy bien cómo tratar con ella y hasta ella no la conoces hasta el final y que decía que se le había ocurrido viendo lo perdido que estaba su marido en un mundo donde, claro, al tomar el poder las mujeres o al tomar conciencia las mujeres los hombres quedaban totalmente desdibujados y que era una película para unir a los hombres y a las mujeres para acabar con el patriarcado. Me parecía como muy curioso pero es cierto que ese desconcierto está en la película. Ojalá que con ese título, ese cartel bonito que tiene que son todos guapísimos, pues vuelva a los cines ese público que son esas señoras aquí de Madrid de Chamberí en cada ciudad, las señoras porque es el tipo de película, ¿no? que en Navidad dura bastante y es acogedora verla en un cine calentito. Total. Bueno, vamos con otro título. El director y actor Sergio Castelito recupera un guión de Héctor Escola director de La Familia o Un Día Muy Particular. Lo hace en una librería de París. Es una comedia romántica ambientada en la capital francesa en torno a un librero, padre de una hija que se enamora de una mujer. Berenice Becho. He conocido a una mujer. Es una actriz. No quiero que Albertín piense que... Albertín cree en tu amor. No te gusta hablar de ti, ¿eh? No, me llamaban el misantro. ¿Sabes cómo me llamaban a mí, el erizo? ¿Y por qué? Porque si te acercas mucho a mí, te pincha. Let's go. Y para terminar, hay cine de animación. La nominada al Goya Gora Automaticoa es una comedia dirigida a tres manos por Esao Dharma, David Galán Galindo y Pablo Vara, que cuenta la historia paródica de esos mismos directores y su obsesión por ganar un Goya. Con un Goya todo sería mejor Tendría el respeto de la profesión No viviría en un piso de una habitación Me llamaría a la viña y pidiendo un guión Él pondría pasta para mi producción Nada de encargo, solo propia gracia Que le den a los Javis No tienen cabezón Bueno, siendo justo ser de mejor canción Bueno, un repasito a todos los nominados a cómo ganar un Goya La verdad es que tienen mala leche Algo de razón tienen Hombre, sí, un poco Estos son los estrenos que llegan a cines Pero bueno, la semana que viene ya tendremos nuestra lista de las mejores películas del año que invitamos a todos los oyentes Y recordamos que esta semana llegan a plataformas Ya se puede ver en Netflix Fue la mano de Dios Por si alguien no ha ido a ver el cine La nueva película de Paolo Sorrentino Que nuestro Elio Castro ya aventuró Que estaría en su lista de lo mejor del año Hizo un poco de spoiler Para mí la mejor La mejor del año Esto ya es spoiler total Elio, nos has hecho spoiler de tu lista No, perdón Es un aperitivo Y luego otra película que también nos gustó aquí bastante que es el último duelo de Ridley Scott que me parece que se estrenó ayer y no, hace dos meses pero es que se han acortado tanto las ventanas de distribución que ya está disponible sin costa adicional en Disney y a mí me parece también una de las películas más interesantes del otoño con Ridley Scott pidiendo a la gente al público adulto que vuelva de una vez a los cines que solo hay adolescentes y se ha metido en un buen jardín O sea, que esas propuestas para ver en casa también están disponibles Bueno, pues con todo esto les dejamos nuestras recomendaciones de cine Gracias Elio Gracias Laura Gracias José Y ahora vamos con las de tele Con un Goya todo sería mejor Así sabrán que siempre tuve razón De todas la única que vale es mi visión Nunca en mi vida he reconocido un error Que no es mi culpa ser un ser superior Nadie está a la altura de mi erudición Hasta ahora mi obra extensa Te sobrepaso Demasiado elevada Para su comprensión Con un Goya en mis manos Eso por fin se acabó El cine en la ser Con Pepa Blanes Las series Bueno, esta música es para hablar del último capítulo Esa excesión Que no es broma No vamos a hablar de esa excesión Porque lo tenemos preparado Un festival Tampoco vamos a hablar De las fotos que nos recibimos Es que no sé si decir Fotopolla en la radio O está mal dicho Bueno, no se puede, ¿no? Fotopi Si lo dicen los Roy Podemos decir fotopolla Si los Roy dicen fotopolla Yo también lo puedo decir No vamos a hablar de todo eso Lo haremos en un especial de Navidad Estar atentos a los podcasts Y los programas del cine en la ser Hoy hablamos de De The Witcher Se me estaba yendo la cabeza Pensando en Henry Cavill A ti y a todo el mundo Claro, eso se te va a la cabeza Es un armario empotrado Menuda espalda Pero sobre todo Se nos va a la cabeza Escuchando una cabecera Una música así Claro Y hablando de esa excesión Que también podría ser Comparado a la música Pues esto a mí ya Me coloca en un estado inferior Pues sí Vamos a hablar de ese juego de tronos Que Netflix se sacó de la manga Y que pues salió un poquito regular La verdad Pues no es para menos Bueno, una serie retrasada por la pandemia Como muchas otras Y llega esta continuación De la saga Geralt de Rivia Y además con un evento Decíamos lo de Henry Cavill Pero es que Henry Cavill Ha venido a ese evento de Netflix ¿Qué les gusta a los de Netflix un evento? ¿Qué les gusta una premiere? Una alfombra roja Con la presencia del protagonista Con Henry Cavill Luego os cuento Qué dijo el actor Pero primero Hablemos de la serie Por si alguien queda por conocerla The Witcher Es la adaptación De una exitosa saga De fantasía literaria Creada por el escritor polaco Andret Zakowski Y que antes De llegar a la tele Pues ya tenía su hueco En el audiovisual Con una exitosa saga De videojuegos Cuenta la historia De Geralt de Rivia Un brujo Que se dedica A cazar monstruos Y que un buen día Su destino cambia Al convertirse en el protector De la princesa Sirila El mal es el mal Estregobor Menor Mayor Mediano Siempre es igual No te juzgo Yo no solo he hecho el bien En mi vida Aún así Si debo elegir Entre un mal Y otro Prefiero no tener que hacerlo Bueno Henry Cavill Es como decía El protagonista Ese brujo mutado Durante su infancia Para matar monstruos Por dinero En este mundo Repreto de dragones Elfos y enanos Tampoco faltan Las referencias políticas Las ansias del imperio De Nidgar Por ampliar sus dominios Lo que no deja De poner en jaque A todos los habitantes Bueno pues Henry Cavill Estuvo en Madrid Ibas a preguntarle Si era majo Porque parece un poco soso Es majísimo Además tiene esa elegancia británica Nos pidió perdón a todos Porque tenía que levantarse Para ir al baño Luego volvió Bueno una educación Exquisita Poco distante Lo que pasa es que yo creo Que está demasiado ciclado Para ser el próximo James Bond Bueno ya con Superman Tiene bastante ¿no? Si puede ser Bueno en fin Como decíamos Vamos a escucharle a él Porque estamos aquí diciendo Está en Ricaville Tal 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 Evento en Netflix Bueno premier de cine Todos los fans como locos Una rueda de prensa En la que habló De las novedades De esta entrega Es un proyecto Que yo he perseguido Mucho antes de que fuese realidad Me enteré de que Netflix Había comprado los derechos Y me puse en contacto con ellos Me dijeron que aún no tenían Nada preparado Y que ya me avisarían Más adelante Hice la primera prueba Y me dijeron que no Que seguirían probando Más opciones Pero yo tenía Verdadera pasión Por el proyecto Y seguí intentándolo Finalmente Me dieron la posibilidad De hacer otro casting Mis inicios con esta historia Fueron los videojuegos Me impresionó la riqueza De ese mundo Como estaba lleno de matices Como habían adaptado La obra de Sapkowski Me leí los libros después Y me encantaron Porque comprobé Que la complejidad Y los matices Crecían aún más Ahí dentro Y pensé Esto lo tengo que interpretar Me encanta la historia Especialmente el personaje De Geralt Me impresionó una cosa De él Y es que cuando le conoces Te engaña No da la sensación De ser lo que es Y cuando profundizas Te das cuenta De que es un personaje Muy especial Con mucha sabiduría Cuando leí La sangre de los elfos Descubrí que A pesar de la dureza Con la que parece Tratar a Cirilla Te das cuenta De que es por buenos motivos Al profundizar Cada vez tenía Más ganas De interpretar el papel Y a pesar del rechazo Inicial Lo acabé consiguiendo Esto es lo que pasa Al hacerte mayor Te vuelves insoportable Malhumorado Y gruñón Siempre he sentido curiosidad ¿Los brujos no se retiran? Sí Cuando son lentos Y les matan Vamos ¿Desearás algo para ti Una vez acabe Este disparate De cazar monstruos? No quiero nada Bueno ¿Quién sabe? Quizás alguien Ahí fuera Te quiera No lo necesito Ni quiero que alguien Me necesite a mí Siempre está Esa responsabilidad De dar la continuidad A un personaje Teniendo en cuenta El material de referencia Tratamos siempre De ser fiel a la historia Y de hacerle justicia Al libro Para mí En todo momento Consistió en eso En traer al personaje De los libros Lo máximo posible A la serie Insistí mucho Hice campaña Para presentar La parte más intelectual Más profunda Del personaje Toda su sabiduría Y de darle un sentido Más tridimensional Una de las cosas Más interesantes Sobre Geralt Es que Mientras que En la primera temporada Vimos una parte de él Que quizá cambie En la segunda temporada Él siempre ha sido Una persona muy protectora Pero las reacciones De la gente Le han convertido En lo que es Muchas veces Cuando ha tratado De proteger Se ha metido En problemas Ha acabado matando A mucha gente Y todos le acaban Odiando por ello En esta temporada El personaje de Siri Va a ser la llave Que va a desbloquear Esa parte protectora Que tiene Y que le va a ayudar A ser más Él mismo Que nunca La he traído Para que esté a salvo Es más fácil Para mí Protegerla Entre estos muros Mientras Buscas respuestas Exacto Descubrir quién es Qué es Cómo ayudarla No quiero contar mucho Sobre el personaje De Yennefer Porque la narrativa De la serie Es diferente A la del libro Y está llena De sorpresas Solamente puedo decir Que Anya La actriz Ha hecho un grandísimo Trabajo de interpretación Respecto a Cidrila Está poco a poco Adaptando el poder Que tiene Sin saber muy bien Lo que es Y aceptando la idea De que un extraño La proteja Sin conocerlo De nada Basándose En las indicaciones De su abuela En este caso También Freya Ha hecho Una interpretación Fantástica Llena de sutilezas Y para mí Ha sido Un auténtico placer Trabajar con ambas Tu madre tenía razón Solo Somos recipientes Nos dicen Que somos especiales Como te Habrían dicho a ti Pero somos Recipientes Que pueden usar Hasta Quedarnos vacías Ni mucho menos Soy el que más sabe De The Witcher Me he leído los libros Y tengo muy cerca A una persona Que le encanta El mundo de la fantasía Y eso me ha ayudado A entender Los matices Y la complejidad De la historia Si que leo Lo que dicen los fans Y me parece importante Hacerlo Desde lo positivo Hasta lo negativo Uno lee las críticas Y trata de quedarse Con las constructivas Hay mucha gente Que domina este universo Ahí fuera Y he leído sugerencias Realmente interesantes Hay cosas Que yo pude elegir En la primera temporada Y pedí que mi personaje Fuera más silencioso Sabía que era más hablador Pero yo trataba De hacer llegar Esa forma más sabia E interesante Que yo había percibido En el libro En lugar de meter Diálogos Que no iban a ser Capaces de mostrar Lo que es realmente Este personaje En la segunda temporada Me di cuenta De que los fans De la vieja escuela No habían apreciado Eso tanto Y yo les quise dar Una voz En lo que se me permitiera Es importantísimo Escuchar a los fans Siempre que sea De forma constructiva No quieres a mi monstruo Quieres que mate Al tuyo Muy sabio Así es ¿De qué clase? De la peor De la humana Entré en el mundo De los videojuegos Gracias a mi padre Recuerdo suplicarle Por mi primer ordenador Y también hacer Una cosa que fue Lo precursor del gaming El juego online Que era conectar Varios ordenadores Ayuda a que florezca La imaginación Y siempre que tengo Tiempo libre Lo utilizo para entrar En estos mundos No entiendo Cómo los desarrolladores Tienen el talento Para transformar Un código En los mundos Que vemos Es absoluta magia Me parece un privilegio Poder entrar En uno de esos mundos Y traspasar Las fronteras De nuestra imaginación No solemos ver A muchos como tú En Blaviken Ya no quedan Muchos como yo Te daría Mis condolencias Pero Creo recordar Que los brujos No sentís Nada Es Es un privilegio Y una responsabilidad Ser la cara Con la que la gente Asocia a Geralt de Rivia Y Superman Es un privilegio Pero Sobre todo Es una responsabilidad Me parece muy importante Interpretarlos Porque son personajes Muy queridos Por el público Yo me he convertido Un poco En el custodio De estos personajes Siendo fan de ellos Así que Es un privilegio Meterse en su piel Para que un dragón Durado exista Tendría Que ser el resultado De una mutación Accidental Y única Y en mi Experiencia Las mutaciones Son intencionadas Pero eso da igual Mutantes o mitos Se enfrentan Al mismo destino Que la mayoría De seres diferentes Acaban muriendo Dentro de la serie Debido a la conjunción De las esferas Algunos monstruos Se crean Pero otros Ya lo eran antes Lo interesante Para mí Son los que parecen Monstruos Pero en el fondo No lo son Los que la humanidad Llama monstruos Pero en realidad Si miras bien No lo son Muchas veces Son los humanos Los peores de todo Y eso Lo disfruté mucho Leyendo las novelas De Sarkovsky Bueno Dani Ahora ya Dejamos a Henry Cavill Vamos a centrarnos En la serie A mí la primera temporada Me aburrió soberanamente ¿Qué tal está? Pues la segunda Va por el mismo camino Es verdad Que lo único bueno Que puedo destacar De la segunda Es que no tiene Esos saltos temporales Que la hacían muy difícil De seguir al principio Porque los personajes No envejecen Y pasan cientos de años Entre una línea temporal Y otra Entonces estás un poco perdido Aquí va de seguido Y lo mejor es que bueno Las tramas Episódicas En las que Gerald va Y mata a un monstruo Todavía se pueden mantener Pero lo que es La profecía Esa que Va Y atraviesa toda la serie Pues la verdad Es que es aburridísima Porque no pasa nada Y no llega a ningún sitio Así que por favor Henry Menos ciclarse Y un poquito más De profundidad A tu personaje Claro Más compromiso Pobre Henry Bueno Ahora vamos a cambiar de tono No va a volver a Madrid Con estas palabras Cuando escuche este podcast Seguro que ya no viene más Bueno Vamos a cambiar de tono Vamos a hablar de una comedia española Una de las últimas Que va a llegar este año A las pantallas Es sin novedad Y se estrena este domingo En HBO Max Pues sí Se trata de una comedia Basada en conversaciones de parejas Alrededor de una operación policial Por un lado Dos policías de vigilancia nocturna Por otro Dos inspectoras Que coordinan la operación Desde la comisaría Y por último Los delincuentes Mientras todos esperan Para entrar en acción Sus conversaciones absurdas Son el eje principal Es una adaptación De un formato australiano Que ha triunfado ya En otros países europeos Y ahora llega Con guiones coescritos Por Rodrigo Sopeña Y Alex Mendíbal Uno de los guionistas De Cámara Café Imagínate que salen los malos Nosotros nos hemos despistado Nos pillan Ven de repente A dos tíos metidos en un coche Adultos De noche ¿Tú qué crees que pensarían? No me lo quiero ni imaginar Pues te lo voy a decir yo He ahí A dos maderos Que nos están investigando Ah Espérate un momento ¿Qué es eso que tienen En la cinta de atrás? ¿Es un puto unicornio rosa? Claro No pueden ser maderos Que dos policías Serían tan imbéciles De llevar un unicornio En un coche camuflado Y licua Muy bien El unicornio nos protege Muy bien Es como una capa De invisibilidad Pues nada Cuenta con un reparto De actores Más que curtidos En comedia Arturo Valls Carlos Areces Pilar Castro Adriana Torreblanco Tony Acosta Y Omar Manana Un poco menos curtidos Son esos protagonistas De esta serie Que trabajan De dos en dos De parejas De policías Con ellos Es que Dani Esta semana Te has ido paseando Por todo Madrid Con ellos has estado Esta semana No van a ver en casa Pues sí Separados en parejas Igual que en la serie Han hablado los protagonistas De este formato Tampoco usual En el que la acción transcurre Precisamente cuando No pasa nada Arturo Valls Y Carlos Areces Son esos policías Que patrullan de noche Pues fíjate Que también hay una cosa Que plantea Que es Si se conocen realmente Es una cosa Que plantea también La serie Dice Oye vamos aquí Por guión dice Como tres o cuatro años Tres o cuatro años Pero esto ocurre mucho En las relaciones laborales De mucha gente Que comparte el día a día En la oficina Pero hasta que no llega Esa cena de empresa ¿Dónde? La gente se suelta Y nos paga cuatro horas A solas Exacto Y entonces aquí De repente Se hablan cosas Y le digo Ostras de verdad Yo conozco a este tío Más allá De nuestro entorno laboral Bueno Es una comedia Que no se centra en el chiste Que no va al gag Vivimos según ellos Además en el momento De más exploración De géneros De las propuestas Más arriesgadas Dentro de la comedia Pero también en el peor momento Para el humor Según nos decía Carlos Areces Que es cuando más Se cuestiona ahora mismo Todo lo que se hace Desde la ficción Pero es verdad Que creo que Cada vez hay Formatos Que son un poco más Modernos Ya no se Ya no se centran tanto En el chiste de guión Sino que es más Provocar situaciones Incómodas Y al mismo tiempo Vivimos en el momento En el que Cualquier cosa Hecha desde la ficción Puede levantar Más ampollas Que nunca Y eso hace Que haya Mucha autocensur Al otro lado De la línea policial Sentadas en comisaría Están Pilar Castro Y Adriana Torreblanco En permanente contacto Con ellos Y también provocando Conversaciones absurdas Esta es la reflexión De Pilar Castro Sobre el humor Y las mujeres en comedia Yo creo que siempre Se tiene que arriesgar más Siempre Nunca Nunca hay que dejar De arriesgar Y tener libertad Creativa Y confiar en el talento De la gente Aquí en España Y sobre todo En las mujeres Que 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 también Podemos Hacer Reír Y Y Y nos tienen que dar Un poco más de cabida A la hora De hacer Comedia Sin hacer Estereotipo Que por ejemplo Este formato Lo tiene Tiene conflictos Propios No dependen De nadie De un hombre Para hacer Comedia Entonces Eso es interesante A mi es una de las cosas Que me interesó A la hora De De Un género El de la comedia Que sigue sin estar Tan valorado Como debería En opinión de la actriz A pesar del éxito De este año De El Buen Patrón Aún no está tan legitimada Piensa Como debería Si hay dramas Y comedia Por ejemplo En Los Goya Es muy raro Que una comedia Tal Bueno El Buen Patrón Para mi es una comedia Y entonces Ha tenido muchas nominaciones Y Pero siempre tiene que haber Una mezcla dramática La comedia Se hace desde el drama Más profundo Por eso O sea Siempre se decía No sé qué lo decía No sé si Billy Wilder Que la comedia Es un drama alargado Entonces Es más expuesta Tienes que tener Menos sentido del ridículo Te da mucho más Miedo Llegar donde está Donde no Me parece muy difícil Hacer comedia Y por último Y por último ya Pues estaba Antonia Costa Y Omar Banana Al otro lado Son los delincuentes De esta operación policial La actriz Nos contaba Que valora Que bueno Que por fin Los protagonistas Que van llegando En las series Ya no son Esos héroes perfectos O esos héroes guapos Que veíamos Hace unos años Y que cada vez Hay más raros En ficción Sabes que yo creo Que a veces Las series Se centran En que el protagonista Siempre es un Un héroe Al final Aunque todo le vaya mal Al final le va bien Lo que todo le vaya mal Es muy guapo Y heterosexual Y todo Y me gusta Últimamente Que veo series Que Que son muy raros Son muy Como en la vida misma En todas las oficinas Hay gente muy extraña Todos somos muy raros Y me gusta Que esos personajes Empiecen a estar Reflejados En la ficción Francesca Por ejemplo A mí esa peli Me explotó la cabeza Porque es que hay gente así Que la gente somos muy raros La gente somos muy raros Nada más hay que ver Al equipo del cine láser Bueno Comedia Comedia de parejas Últimamente En el cine Si que triunfan Este tipo de comedias Así más de brocha gorda Como suele decirse En la televisión Pues en las plataformas Habían ido buscando Unas comedias diferentes Si vemos Vamos Juan O Vida perfecta Tienen otro pozo Maricón perdido Ahora volvemos a una comedia Quizá más comercial Es la apuesta De HBO La última apuesta De este año ¿Qué os ha parecido? ¿Por dónde van los tiros? A ver Es que yo he visto Los primeros capítulos Solo Pero claro No contamos Con la parte física De la comedia Que para mí es importantísima Tú hablabas de Venga Juan Pues es una comedia Que por muy brillante Que esté Javier Cámara El cuerpo de Javier Cámara También actúa En esa comedia Entonces aquí están Prácticamente parados Porque son las conversaciones Por parejas Como estábamos diciendo Entonces Si tienes esa falta De recursos Tiene que ser una comedia De guión Lo tiene que confiar Todo al guión Y a esos actores Haciéndolo Entonces yo creo Gai falla Que no tiene un buen guión Y a mí Aunque no sea una comedia De gag Es que no me llega a interesar Ni lo que están contando Ni me intriga Ni nada Como si fuera En ese juego Que hacen a tres Los protagonistas De esta comedia Yo la verdad Es que no he entrado nada Y no entiendo muy bien La propuesta O la adaptación De la propuesta O cómo la han resuelto O no han sido capaces De darle una vuelta Y eso me lleva a preguntarme Quizá Si están fallando De algún modo Los controles De los jefes De ficción De las plataformas En España Si están fallando O si quieren esta línea O si quieren esta línea Pero todos quieren esta línea Yo creo que el problema Es que todos quieran lo mismo Yo creo que ese es un debate Que podemos tener Para 2022 Sobre los jefes de ficción Dónde están los controles Como esto Porque todos hablan mucho De libertad creativa De tal Bueno Lo comentamos cuando Ryan Murphy Os acordáis De si su llegada a Netflix Le había perjudicado En el sentido De que la falta De tener A un capo al lado Que le dijera Los guiones O que lo atara en corto Le había dado eso Bueno es un debate Que se puede tener Pero es verdad Que no entiendo muy bien Que se aprueben Ciertas propuestas Sin a lo mejor Darle una vuelta O repensarlo O repensarlo O ofrecer algo nuevo Algo que no hayamos visto Y cada vez detecto más Que en algunas cadenas O plataformas de streaming Pues no se está apostando Por esto Cuando podías esperar Algo bastante potente De este tipo de propuestas Y con ese elenco Yo estoy de acuerdo contigo A mí Es verdad que yo tengo Cierta debilidad Por Arturo Valls Y Carlos Areces Y me hace mucha gracia Cuando están juntos Creo que me gusta Pilar Castro Me gusta ver este registro A mí me gusta la comedia más mainstream Creo que la serie No acaba de despuntar Y lo que tú dices O sea ¿Cuáles van a ser las tendencias? ¿Por dónde van a ir las plataformas? Porque creo que Si hay muchas plataformas La gracia es que hayan muchas propuestas Si todo va a ser tan uniforme ¿Para qué queremos las plataformas? O sea Quiero decir Que no sé si va a haber Series diferentes En este 2022 Sí Yo también opino Un poco lo mismo Hablaba con Pilar Castro En las entrevistas Que ella decía Que para ella Había sido un reto Este tipo de serie Porque claro Su papel consiste En estar con otra Con otra compañera Sentada en una comisaría Hablando con gente Con la que realmente No habla Por teléfono Entonces Para ella Era una comedia De estar con alguien más Que luego Hasta que no llegaba Al montaje Y la postproducción No veía cómo había quedado Y que para ella Fue muy difícil Entrar en el personaje Y desarrollarlo Entonces yo creo que eso El espectador También le llega Creo que son Las tres historias Que no acaban De llegar A ningún sitio Y bueno Pues está ahí Es una propuesta Pero tampoco Tampoco me ha entusiasmado Bueno pues Lo vamos a hacer una cosa La semana que viene Vamos a hablar De las series del año La siguiente Vamos a hablar De Succession Y de los retos De 2022 El spoiler Y si alguien Y si alguien no viene Les manda una foto polla Si alguien quiere cosas raras Está también La serie de Olivia Colman En HBO Max Que han estrenado La de cómo meterse En un jardín Que esa también Tiene esa parte rara Y siendo Olivia Colman Muy Olivia Colman También es rara Hombre Y escrita por su marido Que también tiene eso La vamos a seguir viendo Y ya la comentaremos Porque tiene también miga Y para gente rara Nuestro querido técnico Juan Carlos Ingelmo Que no Que es una broma Que ha estado a los mandos Muchísimas gracias Ingelmo Y terminamos aquí El Cine en Láser Volvemos la semana que viene Con las series del año Gracias a todos Adiós Suscríbete al Cine en Láser Escúchanos en directo en Láser Los sábados a las 7 y media De la mañana Y los domingos A las 3 de la madrugada Cadena SER La radio La radio La radio La radio Gracias por ver el video.